Bienvenidos al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En la mañana de hoy tenemos con nosotros al profesor Juan José Valdrich, quien nos estará ofreciendo su conferencia sobre su más reciente libro Smoker, Beyond the Seed, Historia de Puerto Rico and Tobacco. A nombre del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, bienvenidos a todas y a todos. Ahora quizás dejar un momentito con el director del departamento, el doctor Marcelo Ocasio Meléndez, para la bienvenida por mar. Muy buenos días a todos, a los presentes y a los que nos ven por los medios audiovisuales. Es un honor y un placer para nosotros, el Departamento de Historia y el Centro de Investigaciones Históricas, tener la presentación del libro de nuestro colega y querido amigo Juan José Valdrich, un trabajo que enriquece la historiografía puertorriqueña, especialmente de un área como en la agricultura, que se ha trabajado en unas relativas posibilidades, ¿verdad? Especialmente el tabaco, que fue uno de los productos importantes de exportación del siglo XIX. Y en el siglo XX, pues nada más no lo fumamos, pero no lo exportamos. Pero nada, un placer y bienvenidos a esta actividad. Gracias, profesor. Como ya indicamos inicialmente, todas las personas que nos observan a través del Zoom del Centro de Históricas y del Facebook Live, también del Centro, podrán hacer todas sus preguntas y comentarios a través de los respectivos chats de las aplicaciones. Una vez finalizada la conferencia, ustedes que nos ven a través de las redes podrán recibir las respuestas del profesor Valdrich. Dicho eso, les solicito a la compañera Magali Zindron-Bolder que proceda a presentar a nuestro invitado formalmente. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Juan José Valdrich como presentador de su libro Smoke Beyond the Sea, The Story of Puerto Rican Tobacco, que publicó la University Press of Mississippi en 2022. Nuestro invitado es catedrático jubilado del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Obtuvo su doctorado en Sociología en la Universidad de Yale en 1981. Sus líneas de investigación incluyen la historia social y económica del tabaco en Cuba y Puerto Rico, el populismo en Puerto Rico, la democracia en Jamaica y el fotógrafo ucraniano radicado en Puerto Rico, Jack Delano. Es autor de varios libros, así como de numerosos artículos de revista y capítulos de libro. Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes. Sembraron la no siembra, los cosecheros de tabaco puertorriqueños frente a las corporaciones tabacaleras 1920-1934 y libro 1988. Cigars and Cigarettes in 19th Century Cuba, artículo de revista 1994. De los orígenes del capitalismo industrial puertorriqueño a su subordinación al monopolio del tabaco de los Estados Unidos. Rucabado and Company, 1865-1901, artículo de revista 1998. Jack Delano, un expatriado del Servicio del Estado, artículo de revista 1999. From Handcrafted Tobacco Rolls to Machine-Made Cigarettes, The Transformation and Americanization of Puerto Rican Tobacco, 1874-1903, artículo de revista 2005. Y Traficantes de Tabaco en Puerto Rico en el Ocaso Colonial Español, 1860-1898, capítulo del libro 2020. El libro que se presenta hoy, Smoke Beyond the Sea, The Story of Puerto Rican Tobacco, traza los cambios que afectaron la siembra, la manufactura y los mercados del tabaco desde la colonización española de la isla hasta la actualidad. Ahora, dejo con ustedes al doctor Juan José Valdrich. Bueno, quisiera empezar dándole las gracias a todas las investigaciones históricas por la invitación que me han hecho. Y quisiera dar las gracias por los documentos que he usado en este centro. Esta investigación que presentamos hoy se nutrió enormemente de una revista de la Asociación de Agricultores que se llama Agricultores puertorriqueños, que es Lolita Luque, que está aquí con nosotros, fue quien me habló de eso hace ya más de seis meses. Y que yo prefiero haber utilizado a buenos aspectos. Así que empezando con un agradecimiento por la invitación y por los documentos que están bajo la custodia del Centro de Investigaciones Históricas. Entonces, empezando con la conversación, pues, leo. Bueno, hace medio siglo, José Rivero Muñiz publicó Tabaco, una historia detallada del producto cubano desde los inicios de la colonización española hasta la Segunda Guerra Mundial. Ha pasado una década desde el extenso El Tabaco, Historia General de la República Dominicana, de José Ches Checo y de Quien Sánchez. Puerto Rico es la única isla importante en la siembra y manufactura de tabaco en las Antillas que carece de esa historia abarcadora. A pesar de la importancia histórica del tabaco para la economía puertorriqueña, la mayoría de los temas explorados en este viaje de medio milenio han sido objeto de poca investigación. Este libro ofrece una exploración detallada a través de aguas en su mayoría inexplorada con una fuerte dependencia en fuentes primarias. Este libro presenta las transformaciones y los cambios estructurales en el mundo tabacalero puertorriqueño y sus mercados extranjeros durante cinco fríos. Comienza con el uso inicial del tabaco local para fines medicinales en el siglo XVI hasta la agricultura actual en fincas pequeñas, manufactura a mano en Chinchales y la fábrica enorme de la Consolidated Cigar en Cayera. En términos generales, cuando se habla de tabaco en Puerto Rico evocamos imágenes y aromas de cigarros. Este libro dedica mucho espacio a éstos. Sin embargo, la presentación de hoy no resume los cinco fríos que tuvo en el libro, sino que privilegia el periodo poco conocido de antes de que el cigarro se convirtiera en la forma dominante de consumir, exportar y fabricar el tabaco. El tabaco de Puerto Rico tuvo la presencia marginal en el Imperio Español hasta la segunda mitad del siglo XIX. Hasta entonces, el producto principal de sus exportaciones fueron el contrabando, entre los que se destacan los holandeses y las patentes de pozo. Orega de la corona española intentó detener el comercio persiguiéndolo por madre. Desde 1784 hasta aproximadamente 1795, la Real Factoría Mercantil se hizo cargo de la exportación a Holanda de mercancías agrícolas, logrando sustituir parcialmente el contrabando tabacalero. Este continuó siendo el vehículo principal de los exportadores de la rama, hasta poco después de la Cédula de Gracia de 1815, que estableció el libre convencio. Un sinnúmero de corsarios, contrabandistas, permanecieron activos hasta el final de la Guerra de Independencia de Panamérica y su supresión por medios militares que los tenían por piratas. Entonces empiezan a aparecer los empresarios de Hamburgo, Bremen, Altona, en la principal zona de Tabacalera, en el noroeste de la arena. Desde tiempos inmemoriales hasta el entrado del siglo XIX, San Tomás y Curaçao continuaron siendo los principales puestos de Traburgo hacia Holanda. Y luego, a varios puertos alemanes y finalmente a Londres. Aprovisando la libertad de comercio, los comerciantes entre los alemanes amplieron el financiamiento de la siembra, la cosecha, la venta de tabaco a través de contratos de refacción, también corriente en el Jalí Biccánico y en el sur de los Estados Unidos. No es hasta la segunda mitad del siglo XIX que España y Cuba se convierten en los principales mercados del tabaco del puertorriqueño. El contrabanda. Desde su inicio en 1636, el monopolio español privilegió el tabaco cubano, y no está el de Virginia y el de Racine, haciendo poco uso de la rama puertorriqueña o de otros dominios del impendio. Sin embargo, la política económica imperial requería que el enviado a las exportaciones a España, requería el limitio de la exportación a España, donde el tabaco local tenía pocos compradores. Así que desde su inicio, las exportaciones de tabaco de la isla se convirtieron principalmente en la provincia de contrabandistas holandeses y no de otras nacionalidades, hasta el final de la guerra de independencia de Panamérica. Durante la Guerra de la Sucesión Española, de 1701 a 1714, los corsarios franceses, por ejemplo, capturaron tres balandras holandesas en el puerto de San Geronimo. Estaban cargadas de aceite, huevo y tabaco, adquiridos en el aire. Además, los españoles intentaron frenar el contrabando mediante la concesión de cartas de marca que autorizaban la captura tanto de los buques enemigos como de los que se dedicaban al tráfico ilegal. Siguiendo esta práctica, Miguel Enríquez, quien fue un emprendedor zapatero virracial, nacido y criado en San Juan, ingresó al oficio para navegar al Caribe durante el principio del siglo XVIII. Por ejemplo, en febrero de 1705, un bergantín y una balandra suya capturaron una balandra de 10 cañones frente a la costa azul del aire. El barco, como muchos otros, transportaba tabaco, cuero, achiote y conchas. Enríquez se convirtió en un próspero comerciante que invirtió algunas de sus ganancias en actividades marinas en más barcos y en un ingenio azucarero con 58 trabajadores esclavizados. Manteniendo la práctica de las últimas décadas del siglo, los posarios, al servicio de la Real Compañía Gucurana de Caracas, zarpaban regularmente en viajes de dos meses a través del camino oriental, navegando tan al norte como a las aguas puertorriqueñas, donde con frecuencia capturaban barcos armados cargados de tabaco y otros productos tropicales. Por ejemplo, en la década de 1770, Manuel Antonio de Montesabén, al mando de la balandra de Nuestra Señora de Aranzas y la Borbón, intervinieron 15 embarcaciones en un solo viaje. Montesabén y sus hombres capturaron cinco barcos en el próximo a las aguas puertorriqueñas, con de la Jamaica, una balandra inglesa, el León, un bergantín danés, y el Águila, una balandra danesa, transportaban tabaco, entre otros productos. En el extremo europeo del contrabando, sin embargo, se encontraban algunas empresas con buena reputación. Por ejemplo, antes de su liquidación en 1783, la firma Cortó, Lacoste y Pascal, recibía cargamentos en Amsterdam, donde algunos de sus buques transportaban contrabando originado en las Antillas, en el Caribe y Pano. Irónicamente, la firma también sirvió como proveedor de la hermana española. Basta decir que en las últimas décadas del siglo XVIII, la población local consumía una pequeña porción de la cosecha, mientras que el grueso terminaba en el extranjero a través de un contrabando con poco espacio en los mercados españoles. El tabaco fue el principal cultivo de exportación de la isla hasta la década de 1780, donde el café lo desplazó. La corona española autorizó a la compañía Guipoana de Caracas en 1728 y la compañía de Laval en 1740. El libre caldo. Poco antes de 1781, el francés Jean Cortón se unió a los vascos Manuel Echenique y Manuel Sánchez Toscano, una sociedad homicidiada en los países bajos, pero como agentes en Cali, significado. La firma tenía una amplia gama de operaciones que incluían préstamos a casas bancarias del país en la colonia española, mientras servía como consultor del Estado Último en el comercio del tabaco. En 1781, Cortón Echenique y Sánchez solicitaron autorizaciones para establecer a Maceres en Puerto Rico para exportar el producto local y el tabaco de Caracas. En 1785, la corona seleccionó la firma para gestionar la desincreada regal factoría de tabaco, dando así un carácter legal a lo que hasta entonces había sido mayoritariamente contrabando por los holandeses. Durante la etapa de planificación, Jaime Odali fue fundamental para documentar la viabilidad y comercio legal entre San Juan y Árter para la corona y cortó Echenique y Sánchez. Su asesoramiento en el de Odali le valió la representación local de la factoría en 1775. Antes de su llegada en 1776, Odali tuvo negocio en Sankitz, una antillolandesa donde cobró a la corona española más de 34 mil pesos que un socio comercial, Ricardo Tano, había facilitado para la reparación de dos bucles de rellas de la paguna. En compensación, una orden real le permitió a Odali vender productos cortoreteños en la isla de la casa. La factoría recibía tabaco nuevos productos de la tierra directamente de los agricultores en sus depósitos en San Juan, San Germán y Eresín. Almacenaba los productos hasta que llegaba una fragata de Amsterdam con mercancías que a veces incluía ollas de hierro, artículos de hierro, de lujo, sombreros, como sombreros ingleses que resultaban caros y planteaban dificultades en su intercambio con mercancías tropicales. El barco regresaba a los Países Bajos para vender los productos y realizar una ganancia o pérdida. La corona, sin embargo, tenía garantizado el 25% del precio de la mercancía vendida. En 1786, Manuel Sánchez Toscano compró a nombre de la firma una fragata de 320 toneladas de Pamplona, rebautizado como el Marqués de Sonora por el título otorgado al ministro José de Galvez. Tabaco y café fueron las cargas más valiosas en el primer mes de regreso de Sonora a los tres de 1787. Con el tiempo, el tabaco se convirtió en el producto más valioso obligado, pero las exportaciones de café le hicieron ser más rentables, ya que el tabaco contribuyó con solo el 9% de las ganancias entre 1787 y 1790. Un aumento en los envíos alcanzó su punto máximo en 1789 y 1791 y un aumento en los envíos cuando tres barcos saltaron hacia Áustel cada año. Sin embargo, en 1790 fue el año cumbre para las exportaciones de tabaco cuando alcanzaron las de Elpau y la Río. La Real Factoría se enfrentó a una fuerte oposición de grupos sociales que más de una vez se trató en graves pérdidas de bien. En circunstancias nunca resueltas, los incendiarios destruyeron concretamente dos propiedades suyas, una bodega en San Germán en 1790 con 7.000 pesos de tabaco y dos años más tarde una bodega en Arecibo con el morón y tabaco. Antonio Mejías, el funcionario nacía en la carga de la investigación informó al gobernador que sospechaba de los vecinos que llamaban moradores. Los cosecheros no estaban satisfechos con la poca calidad que otorgaba a su trabajo. También se enfrentó a una fuerte oposición de los comerciantes que demostraron la posición privilegiada de que usaban los holandeses frente al momento de vender su mercancía. Jaime Odario y el personal de la factoría tuvieron un largo e intenso conflicto con algunos funcionarios de la hacienda que terminó por la muerte del globo de los vecinos. En 1793, el Sonora se fue a pique frente a Calais, dejando seis regulantes vivos, lo que con una renovada guerra entre el gobierno revolucionario francés y la monarquía española puso fin al comercio holandés, infundiendo así un vigor renovado al contrabando y a los boxarios. Durante un par de años después, la real factoría comerciaba su exceso de tabaco que no podía enviar a Ángel que comerciantes en el calibre hispano que inclinía notablemente a Santón. Mientras estaba en Ángel Juan Ángel de Busquist, un capitán de barco, que escribió a su esposo en el país barco, que a pesar de las factorías el comercio de tabaco no estaba exento de contrabando. En 1795, con estos funcionarios del gobierno un intendente en Puerto Rico se hizo eco de la observación de Busquist y agregó que la mercancía de la factoría era aproximadamente un 40% más cara que las mercancías similares compradas a los contrabandistas. Según Birgit Soneson, las estadísticas holandesas dan más crédito a la relevancia del contrabando de los distintos de la factoría. Sin embargo, a pesar de su fracaso para desarraigar el contrabando, la empresa comercial privilegiada resultó ser una empresa rentable. Por ende, en 1794, los comerciantes de Hamburgo, Bremen y Magdeburgo compraban el tabaco de la isla importadores con sede en Copenhague, Amsterdam e Inglaterra, que a su vez lo habían comprado en Santóma y en Venezuela en San Diego. Las compras fueron en su mayoría producto del contrabando que permaneció profundamente arraigado en el tejido social y económico. Los comerciantes compraban tabaco en rollo, no soy la primera foto, compraban tabaco en rollo como en épocas anteriores, pero también en paquete. Aquí, esto es una pintura holandesa del siglo XVII, donde muestra un furano que está fumando tabaco, está prendiendo la pipa con una plaza que tiene en un recipiente. Entonces, si José puede poner la foto un poquito más grande, podemos ver qué es lo que él echaba en la pipa. Este pedacito de soga que está en el borde de la mesa es un pedazo de tabaco hilado. El tabaco aquí se preparaba en un rollo, se hilaba como si fuera una soga que se enrollaba, entonces esa soga se portaba en rollo y los holandeses y los franceses y los alemanes eran grandes consumidores de estos rollos de tabaco que se vendían en pedacitos de varias pulgadas para los gustos que tenía la gente. Yo todavía recuerdo una vez que el anime trajo de la plaza Marcado y Guaynabo un pedazo de tabaco que todavía se consume de manera muy escasa pero se sigue consumiendo en el país. La guerra es napoleónica. Ah, tenemos otra foto. Esta otra foto muestra a unos campesinos holandeses, la foto holandesa del siglo XVII también. ¿Se puede poner más grande la foto? vemos que el campesino está sujetando un pedazo de la soga del tabaco y con el cuchillo lo va granulando, lo hace picadura, entonces con eso se lo ponen a la pipa. Así que ese era el método muy corriente de exportación de tabaco puertorriqueño en formas de tabaco y la vida. el tabaco puertorriqueño y el puertorriqueño no marca. No lo troza en picadura para prender pipa. O sea, la manera de consumir el tabaco y la varía dependiendo de quién es el que lo consume. La guerra napoleúrica, la guerra de 1812 y la guerra por la independencia de Panamérica proporcionaron un terreno para un aumento en los corsarios y los piratas en las Américas que ahora incluía barcos de González y de Cartagena. Tras la restauración de la paz durante la década de 1820 las potencias marítimas fuertes en la región como los Estados Unidos trataron de suprimir la piratería y lo que quedaba de los corsarios fue un despliegue de cinco boletas especialmente diseñadas para navegar de ceñida. Es decir, que podían navegar en contra de la dirección del viento. Me parece que es una cosa muy difícil yo de vela no sé nada pero estos veleros tenían esas características. Los intereses extranjeros y la paz internacional por importante que fueran no fueron las únicas influencias para el fin del corsario y del contrabando. Las remisas conocidas como el situado del reinado de Nueva España que durante mucho tiempo habían fusiliado el gobierno colonial terminaron con la independencia de México. La pérdida del situado junto con las existentes peticiones de los propietarios llevó a la corona a permitir una mayor apertura en el comercio por intereses extranjeros que había comenzado por la vea factoría como se discutió y el azúcar durante la guerra de la independencia de los estados públicos. Si ve la cédula de gracia del voto de 1.820 que se proporcionó la base legal para el desarrollo económico modificó gran parte de lo que ya eran prácticas corrientes. Los manifiestos marítimos del envío del tabaco dan un testimonio elocuente de la ampliación del comercio legal. Por ejemplo, el puerto de Isabela que servía de salida a un rico interior de tabaco intercalado con marrón, maíz y otros alimentos básicos documentó una sola salida de 1.820. La piragua sirena la mando del capitán Antonio Beliz partió de Isabela hacia San Juan cargada con 81 rollos de tabaco hilado y 61 cuero. Cinco años después el mismo puerto había experimentado una transformación. En enero de 1825 un barco regresó a Aguadilla con 108 rollos de tabaco. En mayo una balandra del registro esparmuel salpó hacia el saltón con 80 cristales de boliches que es un tabaco barato. Otra goleta con destino a San Tomas salpó con 80 quintales de boliches y una balandra navegó hasta Lecimo con 40 quintales de boliches. En julio dos balandras una de registro español y la otra holandesa partieron hacia la cercana a Aguadilla con 114 quintales y 100 quintales de boliches respectivamente. Durante el mismo mes una goleta holandesa partió hacia Aguadilla con un cargamento de 250 quintales de boliches. En agosto dos balandas salparon de Aguadilla regresando al mismo puerto con 1.058 y 1.834 golios de tabaco. Así que es una transformación en el comercio legal. en consonancia con los envíos de Isabela Antonio Vizcovich de Cabo Rojo salpó para Curacao en tres ocasiones en un breve lanzo de tiempo durante 1825. En abril su barco llevaba provisión a su regreso en mayo salpó de nuevo el 4 de junio con un cargamento de tabaco y el 16 de junio con productos agrícolas. A pesar de la legalidad del comercio y de que el tabaco era para consumo europeo los puertos de escala Santomas y en menor medida la holandesa y Cabo Rojo permanecieron en el Caribe contra la pobre del contador. Los primeros años de la década de 1820 fueron testigos de un notable aumento de los forzarios y piratas. En Puerto Rico dependía de pequeños veneros a menudo armados con menos de media docena de cañones con estables excepciones como el Panchita un mercantil que llevaba 16 cañones en una tripulación de 120. Un ejemplo de esta situación tuvo lugar a finales de 1823 cuando el famoso Roberto Cofresí navegaba por el canal de la mona cerca de la isla de Secheva con una goleta de 10 toneladas. Ustedes si pueden poner la producción así. Esto es una goleta de 8 toneladas así que un poquito más pequeña que la que usaba Cofresí yo no sé de cosas marítimas pero sé lo suficiente que la goleta tenía por lo menos dos paros y tenían hasta tres paros. Si tenían menos de un paro de una balada si se fijan en los costados el favor y el tribunal de la goleta está bastante cerca del mar así que no hay mucho espacio para colocar cañones. Lo que quiere decir entonces que la goleta de Roberto Cofresí estaba armada con un solo cañón un cañón giratorio ¿no? Entonces mi noción de los piratas es Pirates of the Caribbean entonces uno se imagina un barco que a la bol y el tribunal tienen por lo menos seis antropañones ¿no? Entonces imagínense a Roberto Cofresí una goleta con un caño giratorio llama la atención ¿no? A mí me resultó tocarse pero es notable que usaba un velero pequeño. Así que Roberto Cofresí se topó con la goleta John de 86 toneladas bastante más grande que la de Cofresí que transportaba provisiones tabaco al citrán a Mayagüez en un puerto de la costa oeste armado con mosquetes y cuchillos Cofresí y sus hombres abordaron el John probaron la mercancía incluyendo a la vela mayor y la redonda y después del asalto Daniel Knight del capitán de John ancló a Mayagüez para denunciar y buscar remedio a su situación. Una fuerte reacción de las potencias neutrales que consideraban que los corsarios eran piratas hacia el final de la guerra de las indígenas hispanamericanas llevó a las autoridades españolas a comenzar la reembolización de las cartas de marca y el recondicionamiento de los mismos únicos como barco mercante. Sin embargo ya desproviste de la protección legal como corsario varios recubrieron a la piratería absoluta. Para 1832 al final de la piratería los corsarios y el recluse del contrabando San Tomás siguió siendo el principal fuente de partida para el tabaco con destino al mundo. Sin embargo en la disipación del futuro Mayagüez y Aguadilla ya tenían comerciantes nacidos en el extranjero con fuertes lazos comerciantes en Altona Hamburgo y Bremen por ejemplo en 1849 Norman Hesse un comerciante de Altona compró tabaco directamente en Ponce durante la década de 1850 otros comerciantes de Altona compraron tabaco y perteneran cigarros Gustav Adolf Schroeder y sus socios comerciales produjeron otro ejemplo de la presencia de comerciantes extranjeros entre los exportadores al llegar en 1924 a la isla fundó Schroeder y compañía con Francisco Pevelo comerciante hacendado Isabela y Carl Frommel el más alemán residente en Guadalajara la asociación según Bill Hicks se especializó en exportaciones de café y tabaco y tenía corresponsales en algún entre ellos sanidad de Fristia Matías de 1842 Carl Reyes se convirtió en su socio y dirigió a la recién inaugurada sucursal de Mayagüez en el área de Aguadilla en el año 1840 la firma era el principal contribuyente en Aguadilla y en 1853 empató a Francisco Saldá y compañía para el primer lugar el hermano Bill Hicks dirigió la sucursal de Mayagüez hasta finales de los años 1840 y 50 en consonancia con la tendencia de desarrollo la población no tenía sucursales conocidas en San Pablo la firma se disolvió y vendió sus activos en 1858 el señor de mi compañía parece haber sido el principal negocio de la familia estero de la misma por otro lado por otro lado Gustav Schroder subió varias sociedades de capitalización y duración desiguales anteriormente en 1825 él un danés y otro león establecieron una empresa comercial de corta duración también en Aguadilla en la década de 1830 la firma Schroder y Huster se convertieron de mayorita y financiaron la fusión de límite en la zona en la misma época de Gustav y su hermano Wilhelm establecieron Schroder hermanos dado que los mismos miembros de la familia Schroder poseían líneas navieras en Hamburgo y Bremen no es casualidad que la corbeta Wilhelm Schroder navegara entre Aguadilla y Mayagüez y Boste principios de la década de 1840 desafortunadamente solo uno de los cinco viajes examinados identifican la carga que consistía en provisión en madera cuando sacó de Aguadilla a Mayagüez el 2 de enero de 1841 el buque también navegó de Aguadilla a Númeriport en 1841 y de Mayagüez a Boste en ese mismo año ninguno de los dos puertos de Massachusetts tenían importadores conocidos de tabaco local pero estaba en el extremo receptor del azúcar al otro pirán de las empresas de esta familia en 1848 Wilhelm Schroder esta vez identificada como una barca de Bremen había estado comprando tabaco a lo largo de la costa del norte cuando se hundió frente a la costa de Manatí como en épocas anteriores el tabaco local dejó su huella en los mercados europeos alrededor de 1831 entre el 7.2 y el 8.1% del tabaco fabricado en Magdeburgo y el gran ducado de Prus que lo dejó hacer Alemania se originó en Puerto Rico a partir de 1845 el Reino Unido se convirtió en un factor importante en el tabaco local pero sus compras exhibieron variaciones considerables de la idea de los comerciantes londinenses enviaron una parte sustancial de sus compras a fabricantes alemanes la profundización del libre comercio tuvo consecuencias que marcaron tendencias en el comercio del tabaco los puertos de San Tomás Sanquís y Curazao perdieron su dominio y tuvieron que competir con el Reino Directo a puertos europeos como Antona Bremen en Hamburgo y Londres hasta la segunda mitad del siglo XIX el tabaco local nunca fue un factor importante en los mercados españoles mediados del siglo XIX a pesar de los enormes cambios y la apertura de los mercados coloniales al comercio exterior la siembra y el cultivo de tabaco había cambiado mucho George Flinter un observador agudo que pasando un tiempo en la isla en la década de 1830 se obtuvo que los cosecheros todavía dedicaban alrededor de un cuarto a medio acre en sus tierras al cultivo de tabaco aunque Flinter no da detalles pero a todos los efectos podría haber estado escribiendo Antonio Agustín que en 1851 poseía 13 cuerdas en el barrio Salta Rigo de Alto donde cultivaba cultivaba alimentos básicos de la agricultura de su existencia como dos cuerdas de plátano una de maíz media de café tres cuartas divididas en partes iguales de batata y nariz de malanga y Agustín hombre libre que había nacido en África también mantuvo una siembra pequeña de tabaco y también cultivó un poco de caña de azúcar el tabaco posiblemente satisfacía la necesidad del hogar pero podía haber sido fuentes efectivos seis cuerdas eran de valencia también tenía un caballo una vaca y dos terneros en dos cuerdas de pasto donde sobre el caballo y el ternero eran su propiedad mientras David Stark documentó un uso limitado de la mano de un esclave en la agricultura tabacalera Flinter en contraste sostuvo inequívocamente que era un cultivo de gente libre Flinter ofrece uno de los primeros relatos de las relaciones que ataron los cosecheros y los compradores en las que cito los comerciantes proporcionan ropa y dinero por adelantado o altas tasas de interés a los cosecheros pobres por las condiciones que les venden toda su cosecha a cierto precio siempre menos de la mitad de su balonciero la cita aunque no identificó la relación por su nombre se refería a la refacción el gravamen a la cosecha común de los agricultores en amplias zonas del Caribe y el cultivo de caña en Puerto Rico no que el villano así explora la penetración y centralidad de la refacción en la siembra de tabaco pero eso es para otra conferencia la merma del contrabando y la consiguiente canalización del tabaco por medios legales facilitó el desarrollo de redes y la proponización de las existentes la refacción de la siembra a todo el cosechero con el comisione del pueblo quien a su vez sirvió como agente de algún comisionista con contacto en el estante Borrata hermano de Isabela podría haber sido uno de los acapadores de tabaco de Flinster su empresa mantuvo un almacén en la ciudad para sus operaciones comerciales y tierras para la siembra y cultivo de tabaco y de estilería de río en 1846 cuando los hermanos hipotecaron todas sus propiedades al suelo de la compañía los activos incluían 154 pesos de tabaco que era resultado probable de compras a agricultores presumiblemente de la escala de Antonio de Ustil el empaquetado para el tabaco sufrió una profunda transformación entre finales del siglo XVIII y del siglo XIX los rollos de tabaco dejaron de ser la forma corriente de preparar la salud para entonces los exportadores enviaban la mayor parte del tabaco infartos los fabricantes de hamburgues a todos los brevios principales importadores encontraban los infartos más útiles para la manufactura de cigarros que ya estaban desplazando la picadora tan corriente por la pipa holandesa o sea la próxima a la forma esto es una jabra de cerámica holandesa vida más o menos un pie de alta entonces uno podía ir a un comercio holandés que compren picadura para tabaco entonces la picadura perreguía es clasificada por tipos de tabaco no había tabaco puerto rico donde era tabaco puertorriqueño que llegaba a Holanda otro tabaco muy famoso era el tabaco de la taquia que es un tabaco griego bajo el control de los turcos y el otro tabaco importante para picadura era el tabaco de marinas que es un tabaco venezolano pues eran los tres tabacos de pipa de mayor prestigio en la sociedad holandesa de finales de segundo nacer principios del siglo 19 y esta es una jarra de cerámica como un pie de alto así que acumulada es una jarra con un negocio o sea una casa de estos demasiado grandes para para tener sin embargo a finales de la década de 1830 los fabricantes de los locados de Mecklenburgo continuaron con el tabaco puertorriqueño principalmente como picadura para pipa de modo que el tabaco para pipa hace que el cigarro empiece a desplazar la pipa la pipa se sigue consumiendo y tenemos una última foto en una supervencia de tiempo pasado esa es una caja del tamaño de una caja de cigarrillos pero es una caja de picadura esta caja es de 2015 porque tiene esos 7 años donde venden tabaco de Puerto Rico como tabaco para pipa en Alemania de hace 7 años eso es reciente en términos históricos el tabaco no es de Puerto Rico nada Puerto Rico dejó de exportar tabaco hace más de 20 años así que el tabaco no puede ser de Puerto Rico es un tabaco inspirado rememorando recordando cuando está lo que usted quiera por el tabaco puertorriqueño pero el tabaco puertorriqueño ciertamente no es bueno pues con eso termino el hecho de que el tabaco de Puerto Rico todavía existe de una manera pequeña en Alemania gracias gracias profesor abrimos a preguntas del público si alguien tiene alguna pregunta profesor quizá más que preguntas curiosidades yo leí bueno no he terminado el libro casi como tres cuartas partes del libro le digo con cuidado por años he tenido una interrogante sobre la relación que podía tener el proceso de electrificación en Puerto Rico finales del siglo XIX del siglo XX con el auge con la la producción acelerada de cigarrillos y entonces la parte mecánica de los procesos como usted me escribió pues se usaba inicialmente máquinas de vapor pero no vi referencia en su libro sobre el proceso de electrificación y entonces es una coincidencia geográfica que las instalaciones de procesamiento grandes que ustedes escriben en el libro ocurrían en puertas de piezas obviamente está la facilidad portuaria pero el proceso de electrificación especialmente de la eliminación de vías públicas y luego la electrificación de los trenes ocurre en ese espacio geográfico así que eso es un inquieto no sé si hay relación directa en términos de los empresarios y el capital etcétera o eran circunstancias que corrían independientes pero para 1908 se construyen las primeras dos represas grandes en el río La Plata en Comerido y pues por una inquietud quizá técnica ambiental esas represas tenían una alta tasa de sedimentación y de hecho ya para la década del 1920 ya no podían producir electricidad y entonces siempre he pensado que por un lado la deforestación y la en la activación de la siembra en la parte alta de la Huenca de la Plata en Calle en la Gita etcétera pudo haber contribuido a esas tasas de sedimentación incrementales del río y un poco comprometer la posibilidad de electrificación que a la larga sostenía la actividad industrial para cerrar el comentario para 1929 la empresa canadiense norteamericana que operaba esas instalaciones decide mover la producción de electricidad a Río Blanco y construir la radioeléctrica en Río Blanco para cubrir la demanda de energía de San Juan a Caguas y nunca he leído que asocien esas intervenciones tecnológicas con la actividad productiva en este caso del tabaco y su potencial de exportación quería ver si usted ha estudiado o encontró en su amplia referencia algún dato que dé una pista que yo pueda hay alguna evidencia o sea en la producción ya en la segunda mitad del 19 empiezan a surgir las primeras fábricas de cigarros y de cigarrillos las de cigarrillos más bien a finales del 19 antes entonces los cigarros se hacían a vano así que realmente no hacía falta la electrificación porque se podía con echar la luz solar para eso los cigarrillos hasta 1897 se hacían a vano también así creo que había que acelerar a la volar durante el día no se necesitaba maquinaria el primer uso de maquinaria que yo tengo noticia es maquinaria para preparar las picaduras de cigarrillos entonces se usaban el vapor eso a finales del siglo XIX la primera fábrica de cigarrillos que se establecen en Ponce y en Puerta de Tierra donde la chingura era la obra usaban vapor se establecen en Puerta de Tierra donde se han movido la colectiva usaban maquinaria de vapor y uno ve las fotos donde se ve el eje la descripción dice que tiene maquina de vapor incluso hay pequeñas descripciones de en qué consiste la máquina de de vapor la mecanización del cigarro se da para la primera guerra mundial donde ya hay consumo eléctrico las fuentes que yo he examinado son mudas en términos de uso de la fuente de energía o sea se dice que tiene maquinaria de tal y cual le escriben la maquinaria que se utiliza pero ponen la fuerza motriz que impulsa esa maquinaria es total y completo silencio me imagino que se van electrificando pero eso son suposiciones que uno hace no recuerdo haber visto documento alguno luego en la década del 30 las fábricas grandes de cigarros cierran la fabricación de cigarros vuelve a ser una producción artesanal hasta la década de los 50 donde se establece la construcción de cigarros en cargo esas fábricas funcionan por electricidad y son máquinas para hacer cigarrillos y funcionan por electricidad y así ha estado documentado en términos de la naturaleza del consumo eléctrico la maquinaria que tenía después no he visto documentación pero sí la fuerza motriz era la electricidad ya a partir de los 50 de modo que hay un periodo donde desde finales de los 30 hasta principios de los 50 periodos de 20 años donde la manufactura a máquina se reduce de manera bien en este país con fuentes de energía motriz pues no especificada no sé si su contrata me mantiene la curiosidad porque la inversión de capital por ejemplo de ese sector industrial esa inversión requería un análisis de mercado básico para mirar la recuperación de esa inversión y ciertamente pues esa la tecnología de la electrificación pues fue próspera y fue presente por varias décadas de todo la hidroeléctrica esa transformación hacia la vida de la electricidad pero me quedo con la curiosidad sería eso en los años 40 y 50 todavía se producía aquí bastante tabaco en pueblos como Comerío Barranquitas que terminó la producción ¿qué pasó que se terminó totalmente la producción de tabaco? Bueno hay un proceso de desindustrialización del tabaco en Puerto Rico a finales del siglo XIX con el establecimiento de la fábrica de cigarrillos en el Internacional Imposo y la colectiva en San Juan la mayor parte o el 90% de los cigarrillos que se consumen en el país se elaboran en Puerto Rico con tabaco en Puerto Rico a principios del siglo XX la mayor parte de los cigarros que se consumen en Puerto Rico son un tabaco local a principios del siglo XX la manera más corriente de consumir el tabaco sin embargo no era cigarrillo de cigarrillo es el tabaco hilado se producía en Puerto Rico de modo que las tres modos de consumir el tabaco a principios del siglo XX usan tabaco puertorriqueño el tabaco hilado cae en desuso Dani me trajo a mí como una curiosidad sobre tabaco hilado con una curiosidad vendió a los que eso ha dejado de consumir eso tiene un mercado pequeñísimo la consola de cigarros que es el principal fabricante de cigarros en este país no usa tabaco en Puerto Rico y esa es la principal fábrica que hay en el país los cigarrillos aquí hubo fábricas de cigarrillos en la Bucua de Winston una fábrica enorme que producía todo el cigarrillo que se consumía en Puerto Rico de marca Winston y daba para exportación a América Latina eso no usaba tabaco puertorriqueño y sacaba de modo que el producto final va desapareciendo o se va transformando donde se depende de productos importados de modo que la producción tabacalera y las fincas de Puerto Rico cada vez tiene una salida más limitada más limitada entonces el tabaco puertorriqueño se usaba principalmente para el tabaco hidrado que era de muy buena calidad y para el tabaco de cigarros que sucumben hasta el cigarrillo hay una lucha de una guerra de precios que llega a tribunales y apelativos y multas y una cosa bastante una lucha empresarial bastante complicada entre la American Tobacco Company y la Puerto Rico American Tobacco donde la Puerto Rico American Tobacco que es una empresa americana con operaciones locales fabricaba cigarrillos en marca de la colectiva de tabaco negro en un cigarrillo con tabaco puertorriqueño entonces la American Tobacco fabricaba Lucky Strike esa era la marca principal de tabaco entonces ellos se ponen de acuerdo con los vendedores para vender el Lucky Strike por debajo del costo de producción de la colectiva para quebrar la fábrica no logran quebrarla lo que logran es dejarla casi sin mercado pero no logran quebrar la fábrica la colectiva la Puerto Rico de la América toma como que recurre a tribunales imponen multas y sanciones pero el daño ya estaba hecho y es de la manera siguiente el cigarrillo de tabaco negro igual que el cigarro es un tabaco que uno lo fuma pero no lo lleva al público de modo que la absorción de la nicotina se da en la boca en la fosa en la sal el tabaco rubio tipo Lucky Strike le echan azúcar y otros tabacos especiales se pueden llevar al público de modo que la absorción de la nicotina es mucho más amplia que la del tabaco negro mucho más adictiva de modo que el beneficio de la droga se obtiene de manera más intensa con el tabaco rubio que con el tabaco negro y después que uno se retorna es un adicto al tabaco rubio y ir al tabaco negro es dar marcha atrás porque es un producto que es altamente adictiva y tanto su fase de tabaco negro como su fase de tabaco rubio pues el rubio es mucho más mucho más adictiva aquellos de ustedes que han fumado saben lo difícil que es dejar de tomar 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 como 20 veces en mi vida porque no es fácil no es fácil de modo que el mercado de tabaco puertorriqueño en el país se cierra casi completamente y en el extranjero se cierra casi completamente porque se usaba para tabaco de cigarro que sucumbe ante el cigarrillo gracias si me permitiera un comentario a lo que usted acaba de decir sobre el proceso de la adicción a la nicotina quisiera acotar que no solo es adictivo sino que es tóxico para dejar en el récord saludista que es una sustancia extremadamente nociva la salud el cigarrillo tiene más de 4.000 componentes químicos artificiales con un espectro de cientos de ellos clasificados tóxicos y el más dañino de todos es el que se lleva como porque entonces el humo llega se riga por una parte más amplia del producto seguimos tenemos una pregunta a través de las redes profesor la hace el compañero Emanuel Pui que trabaja aquí en el centro en el centro de graduado en el programa de historia dice así saludos muchas gracias por transmitir la actividad por estos medios pregunto cuando se mencionó la embarcación nuestra señora de Aranzazu ¿se refiere a la fragata conocida como la venganza? en la fuente que yo tengo dice la fragata nuestra señora de Aranzazu no dice nada muy bien gracias es una pregunta gracias profesor ¿alguien más tiene la pregunta? tenía yo entendido que en el siglo XIX una gran parte del mercado de tabaco puertorriqueño iba a Cuba para unirlo con un tabaco de calidad B no sé nada de su A triple A o pero nada porque tabaco puertorriqueño era doble A no sé esas clasificaciones pero qué desierto hay detrás bueno el tabaco puertorriqueño entra en el mercado cubano y español en la segunda mitad de 2019 o sea hasta la segunda mitad de 2019 ni en el cubano ni en el español ni en el español aquí lo que pasa es que los cachacheros el tabaco se va propagando en una zona ahora fíjense cuando yo hablo de las importaciones de tabaco además me hablo de Aguadilla Mayagüez Isabela el noroeste de la isla sobre todo en los municipios alrededor de Isabela son los mayores productores de tabaco hasta la segunda mitad del siglo XIX ese tabaco es bien bueno para hacer tabaco hilado es bien bueno para tabaco de pima pero para cigarro no es particularmente bueno en términos del aroma del gusto la manera de quemarse entonces en la segunda mitad del XIX empieza a propagarse del tabaco al interior del montañoso de la isla en la zona de Pomerino Caguacay Cidra y bonito y ese tabaco es bien bueno para consumirlo como cigarro no es tan bueno como para tabaco hilado vemos que esa zona que se va a desarrollar en la segunda mitad del XIX no existía en la primera mitad del siglo XIX como zona relevante había cienga pero no era una zona relevante que se va a convertir en la zona tabacalera más importante de hecho con un estudio del tabaco en uno que la hace empezar es que el comerío a cargo a agua buena nadie menciona Isabela Isabela era el principal productor de tabaco durante siglos en este país hasta la segunda mitad del siglo XIX entonces estos cosecheros de tabaco de la zona centro oriental del país saben que es bueno para el cigarro traen maestros traen técnicos agrícolas cubanos para que desarrollar técnicas parecidas a la cubana por ejemplo para no entrar hay cosas muy técnicas el tabaco de aquí hay que secarlo los tabacos hay que secarlo donde se puede consumir la hoja verde la manera tradicional de secarlo en Puerto Rico era cortar la mata y gritarla de un cancho la manera cubana es cortarlo en pares de lo que se llaman marcuerna o sea en el tallo sale un lado con el lado otro se corta ese pedacito del tallo con las dos hojas entonces lo va secando de esa manera seca de manera distinta a mi me pregunto por qué porque la cosa química yo no entiendo nada pero dicen que saben que no es lo mismo entonces van desarrollando un trabajo para secarlo entonces van encontrando un mercado en Cuba y en Cuba pues se mezcla con el tallo cubano y pasa por el tallo cubano hay una oposición enorme de los cosecheros cubanos a ese tabaco puertorriqueño pues porque es competencia es competencia entonces elegirla para prohibirla para poner impuestos los jugadores eran colonias de España los puertorriqueños iban a España y negociaban entonces había acceso entonces lo que había para garantizar que no pasaran tabaco dominicano los dominicanos los acusan de ser contrabandistas en este caso la comisión del contrabando es bien muy fuerte pues establece puestos de inspección para que el tabaco dominicano no pase por tabaco puertorriqueño pero hay muchas oposiciones pero se vende mucho de hecho en la segunda venta del siglo XIX el mercado alemán se pierde y se convierte en España y Cuba sobre España el tabaco que consumían los españoles es el tabaco más barato los españoles los cubanos cogían el mejor tabaco para los cigarros el tabaco más barato que daban boliche es el tabaco que el tabaco es muy pequeño y no se puede disparar así que es un tabaco que se considera inferior y eso es bueno para hacer los picaduros y consumir los cigarrillos entonces los españoles lo consumían en cigarrillos y una buena parte una parte sustancial de la cosecha de tabaco iba a parar España para consumirse como cigarrillo y iba a Cuba para consumirse como cigarrillo eran dos mercados muy bien diferenciados con el mismo tabaco muy bien ¿hay otra pregunta? dos asuntos siempre espero que me despertaron curiosidad tiene que ver con el entorno cultural en que se consumía esa picadura porque no sabía ¿verdad? hasta así esas primeras tres siglos los dos asuntos que me que me interesaron que me despertaron curiosidad tiene que ver con el consumo del tabaco puertorriqueño en Holanda en esos primeros tres siglos y no sé si en esa amplia investigación que hiciste pudiste conocer un poco del contexto cultural en que se consumía ese tabaco y cómo en esa zona se va desarrollando ese gusto por el tabaco puertorriqueño esa sería la primera y el segundo asunto esa jarra ahí que exhibiste que me pareció interesantísima ¿tú la tienes? o eso una foto es mía yo tengo una es fantástico porque ¿quieres saber de qué periodo es? no sé porque mira cómo se presentan con una figura que parecería es clava ¿verdad? sí y acá es como un hombre con ruido es una mujer pero ¿dónde tú conseguiste eso? una plantación ¿dónde tú conseguiste eso? este pues yo quisiera decir un cito así bien laboroso ebay pero porque no no mira una marca wow no eso sobre la región hay una foto antes que tú traes sí José puede poner las dos fotos de los fumadores holandeses esta o la anterior la anterior que tiene más gente hay una mujer los otros tres son hombres o sea es un producto evidentemente masculino que se fuma en lo que llamarían pops, cafetines, barras en lugares públicos masculinos la presencia la presencia de mujeres hay pero una presencia mínima yo he visto holandesas jugando hombres holandeses hay montones montones de hecho estas dos las puse porque tienen el pedazo de tabaco hilado pero hay montones de imágenes de óleo donde ponen hombres jugando generalmente en sitios públicos así que yo creo que es parte de la celebración de la masculinidad de la manera de compartir esa masculinidad con una ausencia casi concreta de mujeres en el condo de Montecristo hay una escena que es fascinante el condo de Montecristo pues tiene la casa de este noble parisino que es una casa enorme que tiene un salón de fumar entonces el salón de fumar tiene las jarras de tabaco de Puerto Rico que se menciona el tabaco de Puerto Rico que es una jarras esterálica del eje holandés que es el tabaco del ataque el tabaco de marilas tienen avaros y manilas donde los manilas tienen más prestigio que el avaro o sea a mitad del siglo XIX jugarse un manila era más prestigioso porque no es un avaro los avaros desplazan a los marinas en la segunda mitad del XIX pero un salón masculino es un salón masculino en términos de la presencia de mujeres George Sand George Sand a pesar de que no me este fumaba manilas ella no fumaba cigarros fumaba manilas y lo fumaba en lugares públicos para el escarnio de la sociedad francés porque una mujer va a jugar debe hacerlo en privado y menos en un lugar público no en la calle se pasaba en la calle sacaba de manila y le mandaba un cigarro con un cigarrillo que es una cosita modesta un tronco de su gran y se lo llevaba en lugares públicos pero entonces eso provocaba el escarnio de mucha gente lo que quiere decir que no es corriente es un evento transgresor en el caso de ella fumando cigarro en público es interesante porque cuando uno en la historia de Estados Unidos el sur en Virginia se logra el éxito con el tabaco que se empieza a a sembrar en Virginia que son los holandeses los que lo van a mercadear en Europa y uno de los productos que sale de ese mercadeo es el rapé que se usa en la corte de Luis XIV y que las mujeres usan porque están las caritas donde se ponía el rapé que son ollas hechas de oro etcétera ese consumo fíjate que no se menciona con el tabaco de Puerto Rico nada así que fue el tabaco de Virginia que ellos lograron y ahí hay un mercado que venimos con el rapé con el rapé que estaba con el Caribe junto a lo de ellos el rapé se usaba para meterse en la revierta el modelo que será parte de la aristocracia tenemos una pregunta de la profesora Silvia Álgaro Esculpe a través del Zoom tenemos dos en primer lugar es un comentario para felicitarlo felicidades Juan José en 1985 86 recibí de la asociación de agricultores la colección de la revista de la asociación de agricultores que sirvió de base a mi tesis de maestría en la patria agrícola se gestionó su donación al CBIH y a la colección puertorriqueña me da mucha alegría que tu trabajo sobre los tabacaleros haya encontrado una de sus bases documentales en dicha colección y el segundo comentario que ella hace es si puede abundar sobre el estanco del tabaco y el expediente en contra de Jaime Odail el agricultor puertorriqueño es una revista de una utilidad extraordinaria que está aquí en el centro de investigaciones sociales que yo utilicé para el libro de San Bravo la nociedra para este libro también es una fuente valiosísima valiosísima porque es casi el día a día con noticias de la agricultura puertorriqueña sobre Jaime Odail la real factoría que se establece en 1785 los españoles lo que hacen es que le dan a esta empresa holandesa de Cortón de Chaynique y Toscano el monopolio para la venta de tabaco puertorriqueño en Holanda que es el único sitio donde se podía vender el tabaco puertorriqueño nunca había otro monopolio para venderlo en Francia o alemania y era para los gobiernos entonces hay un pleito enorme entre un intendente de Hacienda y la real factoría que termina con un muerto con un mencioné hay dos trabajos que ahora no tengo la referencia aquí a la mano hay una tesis de maestría que después se la puedo pasar la referencia así hay una tesis de maestría del programa de historia sobre la real factoría y hay un trabajo de Ana Cresco Sorana una historiadora semillana para la revista itinerario sobre la misma empresa que bregan algo con el conflicto un conflicto que se tornó violento en términos de muertos del conflicto de los tribunales que dejó bastante bastante tiempo que bastante caliente ¿Alguna otra pregunta? Si puedo no sé si me oigan por allá Hello Creo Si parece que quiere hacer un comentario Sí Por favor encienda su micrófono No, no la cosa es que está encendido el micrófono está no coge video porque me dice que no puede no me puede aceptar entonces nada quería hacer un comentario o sea nada más me he quedado aquí me he quedado en mi avatar ¿No? Es que lo ponga por escrito y se lo pasamos a Dios ¿No? en lo que es en lo que es en lo que la puta sí escribe vamos se me queda un able bueno mandaré el comentario de alguna otra manera porque no no me permite comenzar el host lo impide un poco poner lo que la profesora resuelve una foto de un rollo de tabaco y lado lo que sí puede comunicarse de un rollo esto es una foto de los 50 que salió del periodo de carbón esto es un rollo aquí se ve la soga se puso desarrollando entonces se vendía por pulgada en el rollo en el hogar anterior se veían puertas porque la gente no no había arregla así que la medida era lo que es una puerta claro las puertas varían de tamaño dependiendo de la mano entre midas ¿no? pero entonces esta era la manera de exportarlo esa soga se iba preparando en un rollo entonces los rollos se exportaban eran las unidades de exportación en el rollo esa foto es la única foto de un rollo de trabajo puertorriqueño que llegó hasta cuándo se mantuvo esa forma de prepararlo esa forma hasta cuándo se mantuvo en Puerto Rico hasta el día de hoy todavía se hace así lo que pasa es que los rollos de ahora son más pequeños porque el consumo es más reducido todavía se vende para más car todavía se vende el lugar de la fotografía no se sabe el lugar donde la foto de San Sebastián entonces es un mercado muy informal si se fijan hay un carro aquí atrás así que este hombre lo que hace es que saca una mesa de alguna manera llega saca una mesa la pone en un espacio abierto entonces esto no es un tobaco yo yo siento muy elegante es una mesa saca el rollo tiene una vara para medir y vende el tabaco allí al que quiera un par de pulgadas de tabaco la foto no es de Cacena y la tomaron en el menú de los 50 está en la colección del menú es la única foto de un rollo de tabaco tengo rollo de tabaco jamequino dominicano pero de Puerto Rico es la única foto que he visto bueno pues si te voy a hacer un comentario relacionado a la pregunta de la profesora Baelga el lado de la el libro su libro fortalece grandemente todo el proceso de la oferta del producto la parte de mercado la demanda pues esta otra dimensión que probablemente entra en la parte cultural mi entendimiento que puede ser probablemente especulativo entre la nicotina como alcaloide con efectos físicos sobre el sistema cardiovascular y en alguna forma puede ser parcialmente antagónico a los efectos del del etanol o del alcohol del consumo de alcohol o sea la persona que consume mucho alcohol entra en una etapa de adormecimiento o de letargo y la la nicotina es un estimulante por eso no podía hacer una asociación entre el bebedor y el fumador ambos componentes son adictivos pero juega un proceso bioquímico curioso que debe ser explorado yo trabajé algo de toxicología unos 7 años como químico y tenía un rollo siempre tenía un problema histórico con la nicotina como sustancia y sobre todo con las empresas que trafican con esas sustancias que todavía trafican de forma ilegal yo decía hace 50 años que el ácido nicotírico de un solo cigarrillo si se concentraba y se directaba a un caballo de 700 kilogramos lo mataba fulminantemente un poco ese concepto lo usábamos para propiciar alguna educación a los jóvenes para que no se iniciaran en el consumo de cigarrillos porque una vez que se iniciaran técnicamente se iba a ser un adicto muy difícil de curar y con todos los problemas de salud asociados a salud pública y salud clínica que ese consumo trae pero para lo que después hacen quizás la mirada cultural habría que una manera de explorarla serían ver esas relaciones del consumo el acceso y consumo a la alcón con sus variantes y entonces el cigarrillo con un complemento que quizás explica el gusto que se hubo después del siglo XIX ese mercado también yo creo que el hecho de Hollywood que los artistas que no sabían qué hacer con su mano se ponían un cigarrillo y encontraban una ocupación para sus manos mientras proyectaban o hacían algún trabajo o sea que se veía como sexy como la última moda ese tipo de cosas también le dio mucha sí desde 1927 las empresas cabacaleras norteamericanas invirtieron millones de dólares en las empresas de Hollywood a todas las grandes las subsidiaban desde la construcción de las instalaciones para la producción artística y el subsidio por contrato a artistas famosos para que utilizaran cigarrillos en las firmaciones esos cercanos de las condiciones siguen apareciendo en fumando y el contrato para esos propósitos multimillonarios de hace 80 años es una práctica comercializada que está en ese lado de la parte oscura del reino de tabaco y otras es curioso porque al principio de la colonización española los españoles usaban el tabaco como medicina entonces los científicos europeos examinaban las propiedades del tabaco para curar cuanto más había experimentos y situaciones donde se recomendaba el uso del tabaco pero ya a finales del siglo XIX y el siglo XX la profesión médica está consciente de la magnitud del daño de que hace daño entonces las empresas tabacaleras empiezan a contratar médicos que garantizan que este tipo de cigarrillo en particular porque en la preparación del cigarrillo intervienen tales y cuales factores que lo hace agradable a la garganta al paladar y entonces no produce irritación como si hubiesen unos cigarrillos más saludables que yo eso es un gran medio para tener ese tipo de declaración eso es un gran pedazo salvo bueno el pleito que salieron las tabacaleras norteamericanas con el gobierno federal en el 98 permitió el descubrimiento en el tribunal de una evidencia científica deliberada las empresas tabacaleras especialmente las norteamericanas por diseño fueron añadiendo sustancias y concentrando la nicotina para asegurar la dependencia de la sustancia la elevaron artificialmente a tal nivel que la concentración de la nicotina era equivalente a una droga que requiere o hubiera requerido prescripción médica y de hecho ese fue el agarre del punto de vista jurídico porque entonces para tomar sus cigarrillos se necesitaba una orden médica porque era una droga era tan plástica como una droga como si fuera un biáceo etcétera pero realmente es una alteración mercantil la planta produce concentraciones de hecho se llama nicosina tabaco la planta fundamental porque es una fabricita de nicotina natural pero al concentrarla en términos industriales entonces la convierte en una droga entonces la investigación científica que tenían las tabacaleras no solo contrataban antiguas pero contrataban médicos para hacer representaciones en revistas etcétera ya tenían información científica de la relación con el cáncer del consumo de cigarrillos y deciden ocultarla como si fueran secretos como si parte de sus secretos empresariales esa información sale a la luz pública en el plástico que el gubernamental lleva y por eso no puede hablar de ese tema pero fueron prácticas terribles de manipulación y mercadeo para mantener una población adicta todavía envierten 8 billones de dólares anuales en promoción ahora esta tabacalera termina y están moviendo 8 millones de personas en todos los años es literalmente una epidemia de salud pública tan complicada como el virus que nos hace tener mascarillas todavía bueno yo no quería hablar de eso me provocó mucha gente pues si hay alguna pregunta adicional no pues para culminar entonces le damos muchísimas gracias al profesor Juan José Valdrich por su excelente presentación por el conversatorio que ha generado en torno a su libro su nombre que millón de sí de historia de Puerto Rico en Toveico está disponible a través de profesor Amazon pero si en Amazon va a ser en la misma editorial en la misma editorial exacto entonces pues nada con esto que nos deseamos profesor si quieres decir algo no no agradecemos la presencia del doctor de este libro que abre amplía nuestro conocimiento de la historia de la historia portorriqueña de un producto que es importante que vemos una vacía nueva que nos tiene un poco así pues muchísimas gracias con esta actividad que vinimos en el centro de investigación histórica por este semestre así que bienvenido a las redes para el próximo semestre nuestro próximo ciclo de charlas y actividades por eso muchísimas gracias por haber aceptado la invitación pues sin más gracias gracias